El transporte es un sector muy importante, el sector es el único en el país que está controlado por el Estado, pero no miran toda la situación que estamos pasando y a esos acuerdos se llegaron. Y de no cumplirse, entonces nosotros tomaremos acciones este fin de semana que viene. Estuvimos 50 dirigentes a nivel nacional en las cuatro modalidades de pasajeros de servicio público, que es un urbano, interurbano, taxi y mototaxi, donde expusimos a la asamblea, porque la asamblea es la soberana, expusimos el problema porque ellos, nuestros compañeros dicen, bueno, ¿y qué pasa con el sector transporte que ni tan siquiera nos dejan renovados nuestros permisos de operación? Y eso pues nosotros tuvimos un debate como de dos horas, donde acordamos cinco puntos, donde no se cumplieron y son decretos, pues si los decretos tienen que cumplirse. No nos dieron los tres bonos que nos habían ofrecido, de reactivación de la economía, también del descuento del combustible y lo otro era también lo de la matrícula, que nos hicieron pagar las matrículas dos años y que nos iban a dar un bono de 2.000 lempiras por cada bus y no se hizo. Lo otro es también que no renovaron los permisos de operación, no dieron los préstamos que iban a dar para que nosotros los levantáramos, tuvimos ocho meses parados y los hemos levantado solos, nosotros hicimos el protocolo de seguridad, gastamos y más bien se lo dimos al instituto para que pudiera levantar el transporte a nivel nacional y eso pues ayudó a la economía grandemente.